Presenta el Gobierno del Estado el Premio de Gobierno Abierto 2019 con fechas de 23 de mayo al 20 de octubre. La coordinadora de la mesa directiva del Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto, Clara Leticia Sermén Cabrera, con la presencia del Contralor General del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, presentaron la convocatoria de la edición 2019 que tiene como objetivo reconocer a los mejores proyectos en la materia e impulsar la colaboración de la sociedad civil en la generación de ideas e iniciativas que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas gubernamental. En el marco del Foro Potosí de Gobierno Abierto, Rosillo Iglesias indicó que la participación está dividida en tres categorías, iniciativas de la sociedad civil, iniciativas gubernamentales municipales e iniciativas gubernamentales estatales. El Contralor General del Estado destacó que estos proyectos pueden ser presentados por organismos no gubernamentales, centros de investigación, instituciones educativas de nivel superior, así como estudiantes, académicos y sociedad civil. Además, los proyectos participantes serán evaluados por un comité de evaluación designado por la mesa directiva del Premio, quienes realizarán el fallo de las iniciativas registradas en el periodo establecido por la convocatoria del 23 de mayo al 20 de octubre del presente año. El grupo evaluador otorgará el Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto a los dos primeros lugares de cada una de las categorías convocadas. Finalmente, el Contralor del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias, indicó que la convocatoria puede ser consultada en la página web www.premiosanluisgobiernoabierto.org. Para Noticiero San Luis Potosí, Hugo Blanco. Gracias. 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 Gracias.